Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Lucas Nesta Compañucci, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz Poveda, soy médico, especialista en cirugía plástica y en cirugía general. Soy el Dr. Federico Despontín, cirujano plástico. Es una de las cirugías que realizamos con mayor frecuencia. Es una cirugía de tipo ambulatoria, significa que el paciente se encuentra internado algunas horas. Zonas de adiposidad que son difíciles de bajar con actividad física y con dieta. La cintura, el abdomen, en las mujeres la silla de montar, la entrepiernas y a veces en la espalda inferior que es esa zona donde debajo del corpiño se hacen esos rollitos. Y en la papada, son las zonas que más, más se solicitan. Quiero contarte que cuando vengas voy a prestar mucha atención a lo que vos realmente quieres cambiar de tu cuerpo. Quiero comentarte que vamos en la computadora ver casos de pre y pos parecido a lo que vos quieres hacer. Si me contas cuáles son tus expectativas, yo te muestro alternativas y juntos encontramos el cambio que estás buscando. Luego en un papel vamos a hacer una gráfica para destacar cómo es la preparación, qué tipo de análisis pediremos, la importancia de la nutrición, el uso de cremas en la piel. Será un gusto tenerte en consultorio para poder guiarte, evaluarte y aconsejarte en la cirugía que estás buscando. Estoy ansiosa por tener la consulta con vos, por conocerte, por entrevistarte. Así que te espero acá en mi consultorio. No olvides nuestra cita. De pronto nos vemos aquí.